Mi nombre es Lorena Sánchez y ahora estamos en un punto de contacto de ANSES que se inauguró en la República de los Niños, acercándole a la gente los servicios de ANSES. Básicamente lo que más se pide hoy es todo lo que tiene que ver con créditos a Argenta, para jubilados, para UBI y reparación histórica, entre otros trámites. Lo que hacer en mi vida es poder aportar mi granito de arena para que la calidad de vida de la gente sea un poquito mejor y la verdad que a mí me gratifica diariamente este trabajo.